Tenemos nueva información y esta vez sobre Seahuin. Primero, ahora ha sido cambiada a 5 estrellas. Ella será el personaje promocional junto a Clorinde, será arquera Hydro, y esto de su arma y elemento tiene como 6 meses que se liqueó. Ahora tenemos sus habilidades. Su elemental genera burbujas las cuales hacen daño elemental. Estas se hacen más pequeñas con el tiempo. Al reventar estas burbujas, dejan una gota en el suelo que al tocarla te da un bono de vida. Su definitiva genera un rocío de agua. Ella puede curar aún con la mecánica de vínculo de vida presente, aunque se limita un poco. Según Leaks, ella podría ser soporte para Arlequino, aunque no especifican cómo. Por otro lado, su arma promocional le da un 66% extra de vida y potencia a la definitiva de Seahuin. Todo parece indicar que será healer. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero había rumores de que podría ser DPS. La verdad, yo creo que más bien será soporte elemental por el tema de las gotas, aunque todo depende de cómo reaccione con Pyro para ser vaporizados. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con tus amigos. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.